Bueno, hay distintos dirigentes que empiezan a desmarcarse de esta situación porque es muy confuso para todos como vos lo describís, Dani. Fíjate a la cantidad de dirigentes del PRO que estaban enfrentando a Javier Milei y ahora tienen que acomodar el discurso. Y del otro lado, hay dirigentes, incluso de Libertad Avanza, que no apoyan del todo las declaraciones de Patricia Bullrich en un contexto en el que se les empieza a desdibujar la estrategia. Ahora, empiezan a hablar en contra del kirchnerismo. Ahora tienen el conflicto de la falta de combustible. ¿Qué van a hacer cuando empieza a estar el combustible dentro de poco? ¿De qué van a hablar? En contra de los funcionarios del kirchnerismo que supuestamente acompañan a Maza. Van a hablar de la libertad versus del otro lado de la dictadura. Les quedan muy pocas propuestas para una situación en la que incluso Javier Milei ya se tiene que enfrentar al debate. Y en ese debate va a tener que contar cuál es el modelo de país que quiere y con el que busca enfrentarse a Sergio Maza. Es todo una incógnita lo que va a pasar con todos los militantes. Hay muchos que están de acuerdo con esto porque dicen que hay que bancar a Miley a pesar de todas las circunstancias y quieren adoptar este discurso totalmente anti kirchnerista más allá de que no sea tan anticasta como antes. Pero de todas maneras lo que tienen en contra es una estructura por lo menos partidaria distinta con la que se enfrentan a Sergio Maza.